BP Super Fuel, la revolución del gasóleo, solo lo tienes en Garaje La Hoya. Ahora vas en consumo, el rendimiento es mayor, es más limpio y puro. Es el primer gasóleo que no huele y tu caldera lo agradece. BP Super Fuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Hoya. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vista Alegre 35, teléfono 968-481-751. La Hoya Lorca. Estaciones de servicio Munueras. Con sus clientes desde 1969 en Carretera Antigua de Águilas, Polígonos Apre Lorca y Autovía Lorca-Águilas. Estaciones de servicio Munueras. Lavadero de vehículos en remolino y purias. Estaciones de servicio Munueras. Minitiendas donde encuentras todo lo que buscas. Estaciones de servicio Munueras de confianza. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre. Ubisa. Puertas Virgen de la Salud. Puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas. Todo lo tiene en Ubisa. Porque en Ubisa instalan su puerta sin obras. Ha oído bien, sin obras. Y la financian a su medida. Ubisa. Polígono Industrial de La Hoya. Calle Trabajador. Nave C5. Teléfonos 968-4869-85. Y 620-15-8075. La Hoya. Quédese con el nombre. Ubisa. COPE y el Ayuntamiento de Lorca te traen el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Días 15, 16 y 17 de febrero. El equipo del Lorquino Juan Fra Guevara. El Team Cic Moto3. Hace su presentación oficial en Lorca. Visita su box oficial. Conoce de cerca las auténticas motocampeonas. Hace fotos con los pilotos. Vive en el centro de Lorca una exhibición de campeonato. Te esperamos. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 en la Alameda de la Constitución. El Campeonato del Mundo de Motociclismo en Lorca. Colaboran Ayuntamiento de Lorca, Pedros Pizza, Dain Sport, Motolorca, Gasolinera Hermanos Munuera y Limusinas Costa Cálida. Bodega Labios. Siempre con las señas de identidad de Huercalovera. Bodega Labios. En la calle Mercado de Huercalovera. Con el Huercalovera Club de Fútbol. Bodega Labios. En Huercalovera. El lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía. Teléfono 950-13-59-82. Restaurante y celebraciones. Bodega Labios. Deportes. Copelorca. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Sintonía del Deporte. Bienvenidos a este 89.2 de FM 1915 de Onda Media, donde vamos a estar con todos ustedes hasta las 4 de la tarde. Deportes Copelorca, con muchas cositas que tenemos encima de la mesa. Hoy en Forma Ebertulia, en Café Baralimero. Hoy estamos aquí disfrutando de la buena gastronomía que tenemos en la comarca, en la comarca de Lorca, en el Valle del Guadalentín. Y yo luego digo que depende de cómo se vea el panorama deportivo, es cómo está más o menos la actualidad. Y es que, Caerano Montiel, buenas tardes. Pues aquí estamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Digo que todo depende más o menos de los deportistas que tienen, ¿no? Porque cuando te sientas delante de un micrófono y dices, vamos a hablar del Lorca Féminas, que tiene un partido ante el Real Murcia Féminas. Partidazo. Primero contra segundo. Vamos a hablar de Juan Fraguibara, que está en el Campeonato del Mundo. Vamos a hablar de Úrsula Ruiz, que está en Sabadell, ya este fin de semana, preparando ese Campeonato de España, que quiere revalidar ese título de campeona de lanzamiento de peso. Vamos a hablar con Juan Mamolina, el presidente de la Federación Murciana del Atletismo. Deporte de Lorca, vamos, tiene peso, ¿eh? Tiene peso. Tiene peso, tiene mucho peso. Muchísimo peso. Nosotros siempre decimos que nos damos cuenta cuando llegan las reuniones de la gala del deporte, que digamos, este año no hay ni un deportista galardonado. Luego salen 30 o 30 y alguno. Es cuando nos damos cuenta del nivel que tiene nuestra comarca, nuestra ciudad en el mundo del deporte. Y hoy es buena muestra para comprobarlo, ¿no? Creo que los que estamos todos los días en la actualidad deportiva somos los que sondeamos y los que de alguna manera, pues sabemos por dónde van los tiros en el mundo deportivo, la gente que nos escucha también. Y otro porque se dan cuenta, pues cuando ocurren eventos o como hay deportistas de Lorca que consiguen logros a nivel nacional e internacional importantes. Entonces cuando se dan cuenta y empiezan a ver, a valorar de alguna manera lo que supone nuestra acción en el mundo del deporte. Lo pone el titular del periódico de esta semana, ¿no? Deportesco de Lorca. Viva el deporte. Ya lo decía Juan de Lorca. Sí, señor. Lorca huela a deporte, como decía también Deportesco de Lorca. Caetano, un tielo. Hoy vamos a empezar hablando de fútbol. La olla Lorca Club de Fútbol Descansa. La olla se va a jurado de canso a todos hasta el miércoles. Por lo bien que lo están haciendo en liga. ¿Qué me dicen? ¿Tendrá calentura? ¿Tendrá fiebre en el misterio de la olla? Hasta el miércoles. ¿La olla de canso? ¿La olla de canso se va a jurado? Sí, señor. ¿Será por los canávales de Águilas? ¿Qué cohesa en Águilas, por cierto? Esos partidos luego se agregantan, ¿eh? Son trampas. Y además, el campo del Beniel es un campo trampa. Porque sí que es de CP artificial, sí que se juega bien, pero es estrecho. De reducidas dimensiones. No es un buen campo para el juego que despliegue el equipo de la olla. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta que este equipo ya le complicó la existencia de la primera vuelta a la olla Lorca, quien era Artes Carrasco. Al final el resultado fue de dos goles a uno. Pero el Beniel le puso las cosas muy difíciles al líder. Pero ha pasado una vuelta y todo ha cambiado. Todo es diferente. Y falta poquito para que lleguemos a aquel punto de inflexión. ¿Te acuerdas? En Pulpí. En Pulpí. En partir de ahí cambió la vida para mucho. La semana que viene. El próximo fin de semana será el partido aquí en el estadio Artes Carrasco entre el Atlético Pulpileño y la olla Lorca Club de Fútbol. Pero antes, este domingo a las 12 en el Villa de Beniel, ese duelo del que hablaremos a partir de mañana, que va a medir al brócoli mecánico y al colista, que es el Beniel. El Lorca Deportiva ya también sabe cuándo juega. Juega domingo por la tarde, a las 4 y media de la tarde. Vaya trayectoria del Lorca Deportiva a las 4 y media de la tarde aquí en casa. 4 y media de la tarde. En casa, en el Artes Carrasco. En el Artes Carrasco. 5 de 5, ¿no? 5 de 5, 15 puntos posibles. Y además goleando al Cieza B el pasado fin de semana, 1-5 nada más. Y a dos puntos del ascenso, se ha visto, ¿no? Sí, tiene 32, 30 al Algar. Está a dos puntitos. El Jeklano es otra historia, porque el Jeklano todavía lleva... Pero bueno, el tercero se mete también en territorial preferente. Interesante. Está muy bien el equipo de Juan Peñas, del que hablaremos también. Hoy también jornada de descanso y del que hablaremos en próximas ediciones. ¿Por qué no hace falta tener un entrenador? Con tener un amigo de los jugadores es suficiente. ¿Te das cuenta, Gaspar Peña? Bueno, se da cuenta. Se ríe, se ríe. Se da cuenta, se va jurado. Con que el entrenador sea amigo de los jugadores, tenemos más que suficiente. Esas risas femeninas que se oyen de fondo. El éxito de Guardiola no es que sea buen entrenador, es que era amigo de los jugadores. Era amigo. Bueno, algunas veces no hay que confundir tampoco lo de amigo con el trabajo, ¿eh? Porque al final... El que no era amigo, lo echó. Sí. Era el que le llamaba al psicólogo, ¿no? El que le llamaba... De los que no era amigo, a la calle. Bueno, se han reído las chicas. Las chicas de... Pues, Gaspar Peña es amigo de todos. Sí, señor. Sí, señor. Se han reído las chicas de los jugadores. Gaspar Peña es amigo de los niños y de las niñas. Si tiene seis hijos. Fíjate, y si hay amigos. Pero seis niños. Y nietos. Sí, señor. Y nietos. Pero niños, que no tienen ninguna niña, creo. Son seis niños. Ahí son todos... Bueno, hay una niña, creo, si no me equivoco. Cinco niños. ¿Cómo? Mi madre. Que son esas niñas, ¿no? Son sus niñas. Son niñas. Arrímanos al micrófono que se escuche bien. Hoy vamos a hablar de ese Lorca Féminas, Real Murcia Féminas, que se juega domingo a las 12, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que todavía no está... No está confirmado. No está confirmado. ¿Se puede cambiar? ¿Lo pueden explicar? ¿A poco? Eso es Cristina de Pulpi. Sí. La pobreza... Es que las dos Cristinas son... Puf, y poco a poco. Y Cristina de Pulpi, pues, se agobiaba bastante cuando le hacíais preguntas y todo esto. Venga, ¿por qué? ¿Cómo va? Y no sé qué. Porque, pues, poco a poco. Poco a poco, pues, vamos bien, no sé qué. Poco a poco. Fue el primer partido en Puente Docino. El primer año. Y yo creo que fue la primera vez. Se ha liado. Se ha liado. Bueno, esto de la liga, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo vais? ¿Queréis dar de nuevo el salto? ¿Queréis estar en Nacional? Porque parece... Yo lo he dicho varias veces. Cuando estoy hablando con Caetano y luego lo comento, digo, es que a estas chicas, si hubiera una categoría ahí medio metida, no pasaría nada. Porque parece como que el año pasado se os quedó un poquito grande y esta se os queda corta. Sí, la verdad es que debería de haber una tercera división, que es como hay en el resto de comunidades autónomas. Pero, bueno, nos tendríamos que gastar a lo que venga. El salto es duro. El salto es duro, lo que pasa es que la adaptación a Nacional llegó tarde. Yo creo que llegó tarde. Nos faltó cinco o seis jornadas más de liga, a lo mejor, para terminar de adaptarnos. Y luego que no confiábamos en nosotras. Íbamos pensando ya que el partido lo íbamos a perder antes de jugarlo. Y así, pues no podéis. Evidentemente. Sí, el problema aquí en Murcia es que no puede sacar más equipos para una división intermedia, porque si ya cuesta sacar la liga autonómica, ¿de dónde vas a sacar equipos para una liga intermedia entre nacional y autonómica? Claro, porque el año pasado hubo tres vueltas de la liga autonómica. ¿Para que pudierais competir? Para que pudieran. Bueno, nosotros estábamos en Nacional, el resto de equipos hubo tres vueltas. A lo mejor había ocho equipos, nueve equipos. Tú imagínate que nosotros nos tengamos que enfrentar otra vez a Cartagena. Interesante, yo voy a proponer. Oye, si no, que la vuelta. Sí, 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 pero tú lo dices, pero si a lo mejor el año que viene tú tienes que medir a ellas. Pues bueno, sí, es verdad, pero... Pero bueno, ya es el año que viene, que está el verano ahí de por medio para que se olvide un poco. Que en la playera iréis a la manga, iréis por allí a veranear y tal. Un cambio de equipo a lo mejor. Ah, también hay cambio de equipo. No, no entro no, por parte de ella. Bueno, hay una chica de Lorca en Cartagena, ¿no? Hay una chica de Lorca en Cartagena. ¿Sí? Jugando. Sí, sí. Sí, allí lo dijo, dice, yo soy de Lorca, tal, no sé qué. Una señora viendo el partido. Una señora viendo el partido dice... Tengo el corazón partido, mi hija está jugando en Cartagena y yo soy Lorquina. Ah, no, pero eso... Será... A lo mejor era la madre de Lidia, porque Lidia jugó en Cartagena. Que era la chica de Cartagena aquí en Lorca. Claro, Lidia jugó en Cartagena. El año que ganamos la Liga ya jugó en Cartagena. Yo diría que el verano es maritoneo, no lleva todos los torneos. Claro que sí, tú cuentas con nosotros, ¿eh? Nosotros cogemos la maleta y tú sabes que con la maleta vamos a todas partes. Córdoba, me ha dicho, vamos, el itinerario. Córdoba, Almería, Madrid. Sí, Córdoba, Madrid, Alicante. Alicante, madre mía. Almería. ¿Qué más? ¿Dónde más estuvimos? ¿Te cuesta mucho dinero eso? ¿O lo subvencionas también? Sacas tú ya viajes, ya hablas con la gente de viajes y todo. No, no, eso lo pagamos nosotras y luego, pues de lo que vamos consiguiendo, de los torneos, el dinero que vamos consiguiendo, pues 200, 300, primera, segunda, tercera, ya me entiendes, ¿no? Lo vamos guardando y lo vamos guardando cuatro años y así. ¿Vamos haciendo un bote? Claro, un bote. Vaya tela, bueno, bueno. Nosotros si vamos con vosotros algunos, no nos hagáis como ni hiciste noche vieja, nos dejaste estirados. Hoy lo siento, no, pero se me quedó el corazón partido por quedarme. Ya nosotros también. ¿Es que tenía la peluquería? Era noche vieja, era noche vieja que tenía la peluquería. Oye, ¿sabes? Nosotros también. Juanfra se quedó ahí, el pobre dice, ya se me han ido mis fans que estaban ahí, las chicas con Juanfra Guevara, y demás, lo tenemos este domingo aquí, que va a venir con la moto a hacer una exhibición. Sí, eso he leído. Hay que pasarse el sábado también por aquí para verlo y animarle y todas estas cosas. Claro que sí. Está en Valencia, va la cosa regular, ¿eh? Vamos a ponerlo regular. Está Alan Tecker Sexto y Juanfra Guevara está por ahí. Está en la moto, se ve que no, por ahora no. Un momento arranca. Está un poquito nervioso, un poquito nervioso se ve. Está en el puesto número 28 por ahora, pero bueno, queda mañana, queda pasado. Su primer test. Y es su primer test, ¿eh? Tiene que estar... Poco a poco. Juanfra tiene que estar nervioso. Como dice su prima. Poco a poco, ¿no? Como dice Cristina. Bueno, chicas, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en COPE, ¿eh? Que un placer y que animar, animar. Oye, ¿vais a poner entrada para el partido del Murcia? ¿Para el Murcia? Cayetano. Cayetano no te río, que a lo mejor sí. Por eso es que yo quiero que pongáis, pero veo fría la semana, ¿no? Y rey de eso. Desde lo de Cartagena queremos dejar el tema de tu éxito. Pero, sí, ya eso es, claro, la directiva, Fabri y los demás que se encarguen de eso. Supongo, ¿qué por qué no? Tres o cuatro euricos. Sí, ¿no? Por lo menos... Yo creo que estuvieron hablando de... Estaría bien. Estaría bien. Y un aviso a la cantina, que no se acabe el refresco. Eso es eso. Que luego da ese... A mitad también se quedó sin refresco. Ya avisé yo. Ya estuvimos avisando el día de antes. ¿Y eso que avisaste tú? Claro. Hacedle caso. A los que sepan más que a vosotros hacedle caso. Hay por aquí un chaval, Horacio Pérez Capel, que me lo llevas, me lo llevas al pobre. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Horacio Pérez Capel, me lo llevas al pobre. Para arriba y para abajo, madre mía, que no me falte refresco, que no me falte refresco. Y al final pillaste y te fuiste allí y nos dejaste sin refresco y sin nada. Vaya, vaya. Se quedó el Horacio sin nada. Se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Bueno, bueno. Se quedó enredado. Bueno, chicas, que animéis a la gente, ¿no? A que vaya el domingo a animaros. Mira, le toca a Naros, le toca a Isika. Le dice, venga, Isika, tú, tírale. Pues nada, que vengan el domingo a las 12 al Mundial 82, que será un partido muy bonito, contra el Real Murcia. Y intentaremos dar lo máximo, con muchísima intensidad. Durante todo el partido. Y que disfruten todas las personas que vayan. Va todo perfecto, porque a las 11 pueden ver perfectamente lo de Juanfra Guevara en la avenida Juan Carlos I, ven la exhibición, y a eso de las 12 se van para el Mundial 82, y pueden ver perfectamente el partido. Si no, pues con José Ángel Jiménez, con Caetano Montiel, que sabemos, con Juanfra Guevara y con los motoristas, y con toda la actualidad de lo que pase también ese fin de semana, lo puedan tener en directo. Ya engancharemos a Fabricio Natale para que nos vaya actualizando cómo va ese partido. El fin de semana, el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana, todo. ¿Estáis enamorados o no? Una cosa y otra. ¿No? Horacio Pérez Capel, tranquilo. ¿El fin de semana, el sábado, ¿hacéis algo? No, uno ha dicho que no y la otra. ¿Una ha dicho que no y la otra? Tenemos una cena de enamorados, ¿eh? ¿Así? Mira, mira, qué bonito. Poneros los cascos, muchachos, que os estáis perdiendo. Hotel Jardines de Lorca, en directo, presuntos implicados. ¿Vais con la pareja? Ana Ross no tiene... Y tú tampoco, ¿no? Joder, que el sábado puede... Pero no dice que no. Mueve la cabeza, pero es que no... Bueno. Le meto en el aire. Algo hay. Le meto en el aire. Algo hay. Algo hay. HPC sería una cosita que toda madre desea para su hija. Te lo digo yo de verdad. Él sin no idea. Tiene carrera, él le hizo. Bueno, Cayetano, fútbol femenino. Ahí que van dando las chicas son guerreras, como decimos, ¿eh? Ahora me pegará un tirón de oreja cuando termine el programa femenino. ¿Cómo es eso, eh? Y yo digo Lorca, Lorca... No te iba a cantar, me va a salir vos de caminera. Ya vamos a Eli, mejor. Ya vamos a Eli. ¿A vosotras os va el atletismo o no? Pues sí, también. Sí, ¿no? Que yo sé que con Zulika Ruiz la habéis hecho también ahí socia del club, ¿eh? Zulika Ruiz la habéis hecho socia de honor del Lorca Feminas. Claro. Ahí con Juan Fraguemara también, que es socio. Sí, sí. Cayetano Montiel y este que les habla también es socio. ¿Es socio? ¿Eh? Luego tenemos algunas jugadoras de la selección española también. También, ¿no? Boquete, ¿no? Boquete. Y Adriana Martínez. Las dos que salieron ahí con su carnet del Lorca Feminas. Claro. Juan Fraguemara, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ángel. ¿Y tú para cuándo te animas a hacerte abonado del Lorca Feminas? Pues... Pues ya. Ya, ya. En el momento que termine podemos salir. Yo gané la mochila. Sácalos, mujer, que aquí te pongas a venderlos. A Santiago Velasco, que está hoy aquí en la técnica y que está controlando, y también un abono. Ya sabes, 10 euritos. Dime que hay. Acabo de recibir un guaseo de estos. Es que esto de las guaseas y de las redes sociales... Es un personaje muy importante del Lorca. Sí, sí, yo es que no... Muy importante. HPC, HPC. No, no, HPC también, pero HPC llegará a ser tan importante como la persona que acaba de mandar el guaseo este. Sí. Y dice, sois muy c. suspensivos, solo funcionáis para Horacio. Hombre. Y los demás que nos den. No, 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 no. Os lo presentaremos también. Os lo presentaremos también. Lo conocéis, lo conocéis. Que este tiene futuro, después diremos quién. Sí, luego lo diremos. Juanfra, al fútbol también. Al fútbol también. Al fútbol también. Es verdad. Pero es trofé metálico, ¿no? Si ya no tendréis vitrina para tanto trofeo. Bueno, se van guardando por ahí. Por eso no es que hay polvo. Está mi madre ahí pendiente de eso. Es una nueva liga, ¿no? Que se ha creado una liga de carreras populares, que la organiza la Federación Murciana de Fútbol, ahora de atletismo, perdón. Ahora hablaremos con Juanma. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo os decidís todos? ¿La federación se pone en contacto con vosotros? Yo me imagino que será también para incentivar, ¿no? Sí, esto es una idea que tuvo el nuevo presidente, Juanma Molina, y bueno, un grupo de allegados suyos de incentivar el atletismo federado a través del atletismo popular, y por eso fue la idea de crear esta liga murciana llamada Challenge Rooney, que consta de 17 pruebas, y bueno, pues la primera fue en San Javier. Ajá. La primera fue en San Javier, y se sucederán durante todo el calendario. Esto es curioso. Lo primero es una carrera de enamorado, ¿no?, y salen la pareja, ¿no?, este enamorado no, no quiere decir ni que sean parejas de hecho ni de no hecho, que sale la pareja, ni de no hecho, es así, ¿no?, tú eres de no hecho, ¿no?, que te he visto yo. Y entonces, es que llegas primero, luego se compró, y al final media, tiene de cosas más bonitas. Se impuso, aunque sea en la carrera, y se impuso Juanfra Carrillo, se impuso ahí en esa carrera, se impuso Juanfra Carrillo, ¿con tu pareja qué era, Juanfra? Raquel Mira, una chica de Totana, muy amiga mía, y bueno, me lo comentó, que si estaba conforme, y bueno, pues sí, ¿por qué no?, hacer pareja allí con ella, y la verdad es que el resultado fue bastante bueno. ¿En qué puesto entraste tú? Hice cuarto de la general, precedido de mi compañero de trabajo y amigo, Luis Miguel Torrolosa, y José Batista, de Helio Croca, que entró en segunda posición. De Helio Croca, sí. Después de una temporada con una lesión, y luego su hermano Pedro Bautista fue también cuarto en Petrano A, Juan Bermúdez en segundo Petrano A, y Félix Rodrigo Galeán, que también estaba lesionado, y ha vuelto con una buena marca siendo cuarto en Petrano B, esos fueron los integrantes de la asociación deportiva Helio Croca. Este es uno de los temas que vamos a tratar, pero ya tenemos con nosotros también, Cairano Montiel, Sulica Ruiz, desde León. Sulica, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, amiga. Tengo aquí a dos chicas tuyas del club de fútbol, del Lorca Féminas. Ya, ya las he escuchado. Tengo por aquí a Isika y Ana Ros, que bueno, nos tienden a todos camelados, ¿eh?, con el fútbol este año. Sí, muy bien. Lo están haciendo muy bien, yo las sigo habitualmente y lo están haciendo muy bien. Tienes un hueco aquí, Úrsula, en ese equipo, cuando quieras, dicen ellas. Sí. Que me lo juegan el día noche vieja, la fichamos, pero ya. Interior. Interior. Está clarísimo. Está clarísimo, no, fíjate, ya te has buscado hasta el puesto. Bueno, cuando deje la bola pesada, pensaré en balones. La bola pesada. La bola pesada. ¿El coqui te quiere llevar a tirar pescado, que lo leí el otro día? El atún, el atún. ¿El lanzamiento de atún? No, a mí no. Hay que ir todo el mundo. Ah, claro. Seguro que nos echamos una buena risa jugando a eso. Segurísimo. Oye, pero pesará mucho más un atún que una bolita de esas, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pues lo que se veía en la foto, eso debería ser de 15 kilos por lo menos, o sea que sí. ¿Y la bolita tiene un peso de? El de chicas, 4 kilos. 4 kilos chicas. ¿Y chicos? 7. 7. 260. 7. 200. ¿Y esa bolita va a volar mucho este fin de semana, Úrsula? Uy, pues esperemos que sí. ¿Sí, no? Que se vaya a los 18-20 como mínimo. Bueno, no sé si a 18-20. Si batiese el récord de España ahora en pista cubierta sería una barbaridad. Pero esperemos que esté por encima de los 17 y lo más cerca de los 18 posible. ¿Ese es el reconocional, Úrsula, en pista cubierta? ¿18-20? No, 17-93, si no recuerdo mal, creo que es la marca de pista cubierta. Como te levantes tempranico y estás despejada, tú eso lo mates. Este año tengo suerte y compito el sábado por la tarde, así que un punto a nuestro favor. Ah, que tienes suerte. Ay, bandida. Igual es que nosotros los domingos plomeadas perdemos mucho. Por las mañanas cuesta más exigirle al cuerpo el máximo rendimiento, así que competimos el sábado por la tarde. Se supone que nuestro ritmo va a estar mejor y más activado pasa ahora, así que a ver si hay suerte. ¿Y cómo llegas después de ese control en León, que te vimos también que superaste los 17 metros? Bueno, pues el control en León no acabé muy contenta, así que era la primera prueba al aire libre y competir en León al aire libre tienes que tener en cuenta muchos factores. Primero, que no te congeles de frío, así que estaba con el plumas y tal, entre lanzamientos. Por suerte no hizo mucho, mucho frío. Y no estuve muy fluida. Yo creo que cuando empiezo a estar en forma, quieres lanzar más de al 105%, como dice mi entrenador, y es mejor ser más conservador y ir al 99%, que es cuando dominamos el ritmo y salen los resultados. Pero bueno, ayer ya hice una buena sesión técnica y entre esta tarde y mañana, que haré dos sesiones más de cara al campeonato, ajustamos todos los detalles y esperamos llegar al sábado en las mejores condiciones. Yo no sé si a esta altura de la temporada estás contenta con lo que tú has hecho hasta ahora. ¿Crees que podrías haber hecho algo más o no te lo esperabas? ¿Cómo te catalogas a estas alturas? Pues estoy contenta por los resultados, por haber hecho las mínimas, por estar tranquila de cara a conseguir esas mínimas para asistir a los campeonatos. Y ahora empieza lo bueno, campeonato nacional, en dos semanas campeonato de Europa, luego Copa de Europa. Ahora empieza lo bueno, los controles y los trofeos y todo eso está muy bien, pero lo que realmente gusta es batirse a nivel internacional e intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que no entra en las quinielas es que no lo revalides, ¿no? No, debería ser catastrófico y no, porque ahora mismo no tengo rival y lo que sí va a estar muy interesante va a ser la batalla por la plata y el bronce, porque hay ahí tres o cuatro chicas en quince metros, que va a depender del día que tengan, de cómo controlen sus nervios. Dos de ellas son mis compañeras de entrenamiento y bueno, espero que la plata y el bronce pueda ser para ellas, pero hay otra chica por ahí de una aragonesa que intenta también conseguir una medalla y entonces va a estar muy, muy interesante. No tanto en el primer puesto, que estoy un poco en solitario, sino por ellas. ¿Sería tu séptimo campeonato de España o sexto? No lo sé. Eso está bien, que ya se lo olvide. Pregúntaselo a tu madre que tiene los trofeos de la gala del deporte, los cuenta y seguro que lo sabe. Vamos a ver, creo que de pista cubierta empecé a ganar en 2009, así que pues eso, este sería el cuarto, quinto, en 2013 el quinto. Estás como en el bufet moya, que no saben de matemáticas. ¿Dime? No, que estás como en el bufet moya, que no saben de matemáticas. No, y en aire libre es que no voy a la vez, porque empecé, gané aire libre, pero ese año en pista cubierta no había ganado, entonces ahí es donde se me bailan un poco los números. Pero vamos, ya van unos cuantos y nada, ¿cuántos más mejor? Oye, ¿no es mejor que tuvieras alguna compañera que te apretara un poco más las tuercas, cerca de tu marca, para que tú te motives más o no es necesario? Bueno, yo siempre he competido mucho conmigo misma, no suelo mirar alrededor. Quizás sí que echo de menos a alguien ahí, un poquito más cerca, porque te estoy hablando que la segunda marca que acuda al campeonato está con 15'46", que son dos metros menos de lo que yo lanzo este año. Me gustaría que hubiese alguien ahí, porque siempre, no lo que es el pique, pero sí, te hace estar más motivado, intentar mejorar y eso. Sí que echo de menos, sobre todo no por mí en particular, sino por la disciplina del peso femenino en general, de que se está quedando un poco desierta. Aquí empezó todo Zulika el año pasado, ¿eh? Sí, sí, ahí empezó todo, en esa pista que me gusta mucho, tiene buen rollo y ahí empezó todo. La Úrsula Ruiz, como el otro día me llamaron cuando fui a competir en Zaragoza, un señor de allí, un entrenador que ya tiene más de 60 y tantos años, me llamó la Úrsula Moderna. ¿La Úrsula Moderna? La de estos tiempos. Sí, bueno, porque llevo muchos años ahí, pero bueno, quizás nunca había, había, a nivel nacional estaba bien, pero no había terminado de despuntar y desde el año pasado me llamó la Úrsula Moderna, la que va por todas, la que compite a nivel internacional y bueno, la que hace unas marcas un poquito más llamativas. Qué lujo, ¿eh, Juanfra, tener una Lorquina que vaya representando a Lorca como así? ¿Tú conoces a Juanfra Carrillo, Úrsula? Hombre, desde luego que sí. Sí, ¿no? Aquí lo tenemos, está el hombre calladito, no quiere, sabes tú que él es muy buena persona, no que no hable por no romper un plato. Bueno, Suri es mejor persona que yo. Seguro, pero sí. Hombre. Hola, Suri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanfra, cómo vas? Pues bien, para qué nos vamos a quejar. Yo la verdad es que confío bastante en tu año de entrenamiento y yo apuesto ya que va a tirar 18-01 este fin de semana. Bueno. Hay porra, hay porra, hacemos porra. ¿Ah, sí? ¿Hay porra? No, pues veo que sí hay que hacer la SEAP. Venga, Isika, venga, vamos a ver, es que hace este fin... Vamos a recordar a Úrsula... No ha picado, no ha picado Úrsula. Vamos a recordar a Úrsula que hiciste 17-49 en Zaragoza hace dos semanas, 17-49 hace dos semanas, y en León hiciste 17-28. Por ahí, su mejor registro está en 17-99, que lo consiguió en las Olimpiadas de Londres. ¿Por dónde tiras tú, Isika? Yo, 17-99. Venga, 17-99, Isika. Está dentro, está dentro. Está ahí con los 99. Ana Ross. 17-95. 17-95, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Tú qué, Cayetano? Ya lo firmaba. Tú firmabas eso, ¿no? 17-95 lo firma Zulika. Yo es que la veo muy relajada para este fin de semana. Y con el billete también conseguido para el Europeo y para el Mundial, ¿eso también te puede perjudicar, Zulí? No, yo creo que no. Ah, bueno. Porque mi mente ya está en el Europeo, porque ahí es donde me he propuesto hacerlo lo mejor posible, llegar al mejor momento, y la motivación que al fin he conseguido canalizar esos nervios a nivel internacional para mejorar mi marca. Al principio, cuando eres novata, a veces los nervios te traicionan. Y ahí es donde quisiese hacer 18 metros y poder entrar a la final. Para este fin de semana, todo puede pasar. Ha quedado demostrado que todo puede pasar. Así que, si es un 18, mejor que mejor. Ya te has venido arriba, ya te has venido arriba. Esto ya es otra cosa. Ya se ha picado. Ya se ha picado. 18-05, digo yo. Fíjate, me mojo. 18-05. Yo me clavo en los 18. Récord de España lo tiene seguro ya. Sí, ¿no? Sí, porque ya estamos todos por encima de Récord de España, solo falta ella que lo diga. No, sí, bueno, pista cubierta. Pista cubierta, pista cubierta. Como 18-0, voy a pensar yo. Bueno, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, mira, José Ángel dice que 20-20. José Ángel Jiménez. ¿No sabe de lo que estamos hablando? No sabe de lo que estamos hablando. Este se cree que es el lanzamiento de jabalinas o algo. Sí, Dios sabe. El Chicote. El Chicote. Bueno, José Ángel Chicote. Está teniendo el carnaval. El Chicote está. Zulica, que muchísima suerte. Que muchísima suerte para este fin de semana. No te vayas, que tenemos por aquí a una persona que también te quiere saludar. Juanma Molina, presidente de la Federación Murciana de Atletismo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y un besazo muy fuerte, Zuli. ¿Cómo estás? Hola, Juanma. Muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Pues bien, ya sabes, tú aquí luchando por nuestro atletismo y que deseando que este fin de semana consigas una nueva medalla. Muchas gracias. Oye, Zulica, ¿cuándo te vas a venir para Murcia? Como diría que él, ¿no? Uf. No, no suspiro como un fornada en especial, que yo de esto lo he hablado con Juanma y me gustaría, en cuanto pudiese, volver a Murcia y representar los colores de la región. Lo que pasa que económicamente está todo muy mal y al final estoy mirando intentar sacar algún beneficio porque me he decidido a dedicarme a esto como profesional y estoy ganando menos que un amateur de muchos deportes. Entonces, no descarto acabar mi etapa como deportista, como danzadora, representando a la región. Es algo que además quiero hacerlo porque lo haría con mucha ilusión. Pero una deportista como tú, que ha estado en los Juegos Olímpicos, que está ganando todos los campeonatos de España, que tiene la segunda mejor marca, corrígeme si me equivoco, nacional de todos los tiempos, ¿las becas no te dan para vivir con cierta tranquilidad? A ver cómo lo podría decir. A ver. Que no, 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 que no. Sí, de ofensiva. Si estuviese trabajando en un almacén recolectando fruta o envasando, ganaría más dinero que gano siendo la 16 en los Juegos Olímpicos de Londres. Fíjate. Actualmente. Esto hace cinco o seis años, Juanma lo sabe que estaba en activo todavía, se podía, si tenías unos resultados a nivel internacional, bueno, podías vivir. Desde luego no te forrabas, pero se podía vivir. Pero hoy se han publicado las becas de la Federación Española, no paran de bajar, hay muchos recortes, y todas las instituciones andan muy mal de dinero. Y entonces tienes cosas firmadas, cosas habladas, cosas, bueno, promesas, pero el dinero no está llegando, los pagos no se efectúan a tiempo, y hay que estar mirando la cuenta corriente, no solo los metros, hay que mirar la cuenta corriente, los números y la cinta métrica para intentar hacer lo mejor posible y poder vivir o alargar este sueño el tiempo que se pueda, pero hay muchas trabas en el camino. Bueno, se nos acaba prácticamente el tiempo. Yo incluso estaría por decirle a Juanfra y a Juanma Molina de quedar para mañana y seguir en tertulia, porque nos quedan dos minutitos. Sería lo suyo. Sería lo suyo, ¿eh? De hablar un poquito. Nos quedan dos minutitos y queremos hablar un poquito más de esa liga de pruebas populares que se ha creado. Juanma Molina, y si te parece, quedamos para mañana, ¿vale? Que ya nos quedan 60 segundos. Perfecto. Donde manda patrón, no manda para dinero. Y a ver si se soluciona el tema económico, que parece que, uff, está la cosa fea, ¿eh? Sí, a darle muchos ánimos a Suli, porque se lo merece. Y nada, a ver si la situación mejora y puede tener ese sordo digno, porque es lo que da ahora mismo el deporte, como ya bien dice, amateur. Que profesionales del deporte hay pocos aquí en este país. Y ya verá cómo haciendo un esfuerzo entre todos, Suli viene de nuevo a defender la bandera de la región de Murcia, que estoy yo seguro que sí, que la lleva con orgullo por toda España, ¿eh? Pero que ya del todo se cierre eso, ¿vale, Juanma? Por supuesto. Un saludo. Un saludo, Suli. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy gracias a vosotros y a ver si hablamos la próxima semana con buenas noticias. Hombre, con el campeonato de España en el bolsillo. Y la porra se la llevará seguro que José Ángel, que ha dicho 20-20. No, este es capaz. Este nunca juega a la quiniela y... Pero bueno, ojalá y acierte. Suli, un beso muy grande. Muchos besos. Hasta luego. Bueno, pues, Juanfra, que seguimos hablando de esa liga, ¿vale? Para la próxima... para mañana. Mañana quedamos, ¿vale? Venga. Sin ningún problema. Caetano Montilla, muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Chicas. ¿Qué bien hemos comido en Baralimer? ¿Qué bien hemos comido? ¿Habéis comido? Oye, ¿qué ha sido hoy? ¿Qué ha sido hoy? Pues mira, ha sido burlar macarrones, ¿verdad? Sí, macarrones. Y yo ensaladillas. Ensaladillas. Y de segundo... Calamar. Eso que a la margen de plaza. Café Baralimer. Se come aquí de maravilla, señor. Qué bien, qué bien. Y de postre, tartar romántico. Y mañana pizzería mami. Ahí estaremos. Y pizzería mami. Hasta luego. Que pasen un feliz fin de semana. Así y eso. Hasta luego. Mañana. No, no, no.